... Bocato amado, buenos días vamos a hacer en este día el shahari con la colocación de las filacterias este es el del brazo vamos a desenrollarlo este es el del brazo lo sacamos de la cajita se pone a la izquierda para que no se vaya a confundir al entrarlo y luego el de la frente lo colocamos a la derecha para cuando vayamos a entrar en la cajita no nos confundamos hay que ver que el tefilín del brazo es más estrecho y pequeño que el que va en la frente por eso se nota la diferencia entonces pues colocamos como ustedes pueden ver el de la frente tiene una shin ahí y el del brazo pues no tiene ninguna letra aunque aquí tiene el nombre entonces primero se coloca el del brazo se coloca de esta manera con esto hacia adentro ¿ve? así y luego aquí se le da una vuelta una vuelta después una vez que pueden hacer una una shin aquí en el brazo y luego se pasa por encima del codo y luego se cuentan la vuelta una dos tres cuatro cinco seis y siete y aquí como hemos dicho se hace una shin así así se enrolla en el anular y luego en el dedo grande y ahí está ya la filactería del brazo ¿ven? ven una shin parecida a esta ¿usted ve? entonces el de la frente es mucho más fácil se coloca de esta manera con el lado grande hacia arriba colocando la letra así entonces nos lo colocamos así se ajusta que esto quede enfrente que quede justamente enfrente y luego esto se tira por aquí ya pueden ver está colocado los tefilis están colocados los tefilis ¿ven? uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco seis y siete la shin aquí entonces lo que hacemos es recitar la verajá de el tefilí la verajá del tefilí baruj hatá adonai elogeno melech haolán asher kidishán bemid votat vesit vanu kanus bet vesit sit bendito seas tú eterno elohim soberano rey del universo que nos ha santificado con tus mandamientos y nos ha ordenado colocarnos los tefilis shema israel adonai elohenu adonai echa varush enkebo malvuto leolam vae escuche israel el eterno nuestro lohim el eterno es uno y único bendito sea el nombre de su reino glorioso por siempre jamás estas palabras que te ordeno hoy la pondrás en tu corazón cuando andes por el camino cuando te acuestes cuando te levantes la pondrás como señal en tu frente en tu brazo a la entrada de la puerta de tu casa amén ve amén abacadosh todas rabat te damos padre eterno en este día porque nos ha devuelto el alma con misericordia inmensa es tu bondad bendito seas tú el nuestro soberano rey del universo que nos ha santificado con tu mandamiento abacadosh y nos ha dado de tu bendición padre bendito rey nuestro y aquí y aquí yo acepto el precepto sobre mí de amarás a tu prójimo como a ti mismo y aquí yo le profeso amor a cada miembro del pueblo de Israel como si fuera mi propia alma y mi cuerpo y aquí yo dispongo mi boca a orar delante de ti soberano rey de reye santo y bendito sea el hoy nuestro el hoy de nuestros padres recuérdanos con remembranza delante de ti visítanos con salvación misericordia desde los antiguos cielos de los cielos recuerda para nosotros sobre eterno el hoy nuestro el amor de los varones de antaño Abraham Yisad Israel tu siervo recuerda el pacto la bondad el juramento que juraste a nuestro padre Abraham así como la prueba de Yisad en medio del cual fue atado y elevado sobre el altar como está escrito en tu Torah que después de estas palabras el hoy probó Abraham y le dijo eme aquí el hoy dijo toma ahora tu hijo único amado Yisad vete a la tierra de Moriyah y ofrécelo allí en ascensión a uno de los montes que te diré Abraham se levantó muy de mañana enarvaló su asno tomó sus mozos con él y su hijo Yisad y partió el leño para el holocausto y se levantó y se dirigió al lugar y le dijo al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio de lejos Abraham dijo a sus mozos permanezcan aquí con el asno y yo y el joven iremos hasta allí y nos inclinaremos y regresaremos a ustedes Abraham tomó los leños para el holocausto y lo puso sobre su hijo Yisad y tomó su mano en el fuego y el cuchillo y ambos marcharon juntos entonces Yisad habló a su padre Abraham y le dijo padre mío y él dijo heme aquí hijo mío he aquí el fuego y los leños pero donde está el carnero del holocausto Abraham dijo el oín proveerá carnero para el holocausto hijo mío ambos se marcharon juntos llegaron al lugar que le había dicho el oín Abraham edificó allí un altar dispuso los leños a todo su hijo Yisad lo puso sobre el altar sobre los leños entonces Abraham extendió su mano tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces le llamó el ángel del eterno desde los cielos y le dijo Abraham Abraham y él dijo heme aquí y dijo no extienda tu mano sobre el mozo y no le hagas daño pues ahora que es temeroso el oín por haberme rehusado a tu hijo a tu único hijo Abraham alzó sus ojos y vio un carnero enredado en el albusto por sus cuernos Abraham tomó en el holocausto en el lugar de su hijo y Abraham llamó ese lugar adonai jireh tal como dice hasta hoy en el monte del eterno verá el ángel del eterno llamó Abraham por segunda vez desde los cielos y le dijo que he jurado por mí dijo el eterno que por cuanto hiciste esto no rehusaste entregar a tu hijo único bendeciré y te multiplicaré tu simiente como las estrellas tu descendencia heredará la puerta de sus enemigos y tus simientes serán bendita todas las naciones de la tierra por cuanto escuchaste mi voz Abraham regresó a sus mozos se levantaron fueron a Bercheva y Abraham permaneció en Bercheva y lo degollarás a la base del altar del lado del norte delante del norte y de los cohanín hijo de Ajarón rociará su sangre en el altar alrededor de Vallecra sea tu voluntad nuestro de nuestros padres que te colme de misericordia hacia nosotros y que de este modo por la abundancia de tu misericordia recuerda para nosotros la atadura que fue sometido a nuestro patriarca Yizá hijo de nuestro padre Abraham bendita memoria contempla la ceniza a fin de tener piedad sobre nosotros y abolir los nubros decretos inefactos que pesen sobre nosotros y haz que alcancemos el mérito de retornar a tu presencia con arrepentimiento sincero sálvanos de la mala inquinación y de todo pecado y de toda iniquidad y alarga nuestros días para bien y los años con dulzura amo amo del universo así como nuestro padre Abraham reprimió su compasión para conformarse con tu voluntad que del mismo modo prevalezca tu misericordia sobre tu enojo y tu indulgencia y sobre los atributos de tu perfecta justicia actúa hacia nosotros sobre eterno el oír nuestro con el atributo de tu gracia de tu clemencia y no nos juzgues de acuerdo a las normas rigurosas de la justicia y por tu inmensa vendad deja tu ira aparta tu pueblo tu ciudad de tu tierra y cumple oh eterno el oír nuestro la promesa que nos hiciste en tu Torah por medio de tu siervo Moshe como está escrito recordaré mi alianza con Jacob con Yizá con Abraham y también la tierra que me he de acordar y también está escrito y aún está en las tierras de sus enemigos no por ello es dañado ni repudiado ni exterminado ni anulado mi alianza con ellos porque yo soy el eterno sueloín y está escrito y me acordaré de mi pacto con sus antepasados los que saqué de la tierra de Mirallín a la vista de todos los pueblos para ser sueloín yo soy el eterno como está escrito él te hará retornar los cautiverios compadecerá y se reunirá de todos los pueblos que el eterno te había dispersado aunque hubiese estado exiliado en las extremidades de los cielos de allí te reunirá el eterno desde allí te tomará y el eterno te lo entraerá la tierra que heredaron tus padres te multiplicará así ha dicho por medio de los profetas sobre eterno concédenos tus jeces porque en ti hemos esperado nuestro brazo por la mañana la salvación el asiago también está escrito en un momento de tribulación para Jacob y en todas las tribulaciones también se ha afligido al ángel que está en su presencia su amor su piedad redimirá y nos tomará no se elevará por siempre jamás y está escrito que Elohim es como tú que perdona iniquidad y pasa por alto las transgresiones de los remanentes de su heredad él no guarda para siempre su ira sino que se complace en la benevolencia volverá y se complacerá en nosotros someterá nuestras iniquidades y tú arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados y otorgará la verdad a Jacob benevolencia a Abraham como juraste nuestro pasado en los días de antaño que está escrito y yo lo llevaré al monte de mi santidad lo crearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán gratos en mi altar pues mi casa será llamada casa de oración para todo los pueblos toda rabá abacados en este momento por darnos la oportunidad de estar en este día padre bendito sea tu voluntad eterno en los insoberanos rey del universo que nos santificaste con tu mandamiento nos ha dado tu Torah abacados toda rabá padre eterno en este momento en el cengador de nuestro masía Yeshua amén ve amén quien bendijo a nuestros patriarcas abraham jizati ya acot bendiga a los soldados de las fuerzas de defensas de israel quienes cuidan nuestra tierra y las ciudades de nuestro loín desde las fronteras con el mar del líbano hasta el desierto de egipto y desde el gran mar hasta la arabad por tierra por aire y por mar que loín haga que los enemigos que se levanten en nuestra contra sean fulminados delante de nuestros soldados y que el Kadosh Baruku bendito sea proteja y libere a nuestros soldados de todo problema y peligro de toda plaga y enfermedad y que le conceda bendiciones y éxito en cada una de sus acciones que él disponga que nuestros soldados derroten a sus enemigos y que los corone con la diadema de la salvación y la corona de vencer y que cumpla para ellos el versículo que dice porque el eterno Teloín está contigo él peleará a favor tuyo él te hará vencer sobre tus enemigos y sobre todos los que te persiguen Abba Kadosh bendice a nuestro pueblo Israel bendice la tierra que has dado por promesa a tus siervos y reúne a todos los dispersos de la casa de Israel prontamente en el tiempo cercano decimos Amén bien hasta aquí hemos llegado con esta parte del shaharí que se llama la aquedá la atadura siempre decimos que las plegarias son una sustitución de los sacrificios que se hacían en el Beita Mitá y aunque nosotros transmitimos solamente en bendición matutina el Modeaní el shaharí es mucho más amplio todo lo que es la aquedá se hace después que se coloca los tefilín así como lo podemos ver aquí en el sidur a Virkashelomó aquí está escrito en el Virkashelomó está el procedimiento como se ponen los tefilín como se pone el falí también aquí lo puede encontrar y eso es lo que nos ha enseñado por todos esos años a poder aprender todas estas cosas que son buenas para nuestra alma la primera parte del shaharí es el Modeaní que llega desde la página 1 hasta la página 7 de lo que es el Virkashelomó luego viene el prólogo del profeta Elijahu que eso no lo recitamos hasta entonces la página 12 que es donde viene la colocación del tarí y los tefilín para entonces comenzar con lo que es la plegaria y ahí viene entonces lo que es el Ketoret nosotros no usamos el Ketoret y luego salteamos hasta la página 17 que es la Akerá así es que tengan un excelente día no se olvide esta noche tenemos la introducción de la Parashah muy interesante esta Parashah y le invitamos a que usted nos sintonice Shabbat Shalom y tengan un excelente día